¿Qué es el laboratorio de informática? Bueno, la verdad que muy contento porque es un poco una política de la gestión, incorporar nuevas tecnologías en el aula y hoy por hoy estamos inaugurando un nuevo laboratorio de informática que hacía años que no se compraban nuevos equipos para estos laboratorios. Era un requerimiento que nos estaban pidiendo nuestros estudiantes, sobre todo aquellas carreras relacionadas con los nuevos sistemas, con los sistemas informáticos. Y hoy por hoy podemos tener la satisfacción de inaugurar un nuevo laboratorio donde nuestros estudiantes de las carreras de sistemas podrán hacer sus prácticas. Bueno, actualmente se han incorporado 20 equipos nuevos, son todas computadoras de última generación y en principio es la primera etapa de una compra porque ya está en proceso de adjudicación y compra 20 equipos más para fortalecer los tres laboratorios de informática que tenemos. Y por otro lado también están instalados 10 routers de alto tráfico que permiten conectividades simultáneas para diferentes actividades. También están en proceso de compra proyectores de cañón que se van a incorporar de manera fija y permanente en este laboratorio que estamos inaugurando ahora y algunos también para que tengan los docentes en las aulas. Se ha pedido a los distintos delegados y representantes de las sedes que se inicien los procesos de compra de estos equipamientos porque en este año hay fondos que están destinados para fortalecimiento de los laboratorios en todas las sedes del interior también. Para ir avanzando en el marco de esta definición que tenemos como gestión de ir incorporando la tecnología para mediar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que bueno, una alegría, una satisfacción porque permite no solamente llevar las actividades de grado sino también vincular con las actividades de posgrado, de extensión, el trabajo que ya desarrollan los graduados del departamento con distintas capacitaciones. Y bueno, esto posibilita instalar también toda una serie de tecnologías vinculadas a los desafíos, a los conceptos de la nueva universidad, a los desafíos también de todo lo que es las videoconferencias y la perspectiva de la educación a distancia. Felicitamos y acompañamos a todo el equipo del departamento que ha venido trabajando fuertemente y que vincula también con un trabajo que se desarrolla en las sedes y delegación. Gracias.